Música Padres y madres del alumnado, inspección educativa, profesorado, equipo directivo del Colegio de Educación Infantil y Primaria El Cardón se reunieron este martes con la directora general de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, Ana Isabel Dorta La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía, Raúl de Pablo también estuvieron presentes en este encuentro celebrado en la Biblioteca del Centro Educativo El entendimiento ha habido siempre con la Comunidad Educativa del Cardón y con el Ayuntamiento de Santa Lucía porque el propio proyecto de ampliación del Cardón ha sido consensuado entre toda la Comunidad Educativa y el Ayuntamiento y los técnicos de la Consejería de Educación Estamos satisfechos en la medida en que ya tenemos el proyecto redactado, ya está supervisado y esperamos en las próximas semanas poder iniciar el expediente de contratación para que las obras, si va todo bien, si no hay ningún imprevisto, puedan comenzar a lo largo del ejercicio 2018 Este encuentro se produce tras la reunión que tuvo lugar hace un mes en la Consejería de Educación entre la directora de Infraestructura Educativa, Ana Dorta, y el concejal de Educación, Raúl de Pablo Aquel encuentro se produjo a petición del Ayuntamiento para trasladar las necesidades de nuevas infraestructuras que tiene el municipio Una obra muy necesaria para la zona, para las familias de la zona porque muchísimas de ellas han tenido que desplazarse a otro centro cercano para una plaza para el alumnado Las obras de ampliación del SEIP El Cardón consisten en dotar al centro de un nuevo aulario unido por una pasarela con el actual colegio Un comedor escolar con cocina, sala de arte, aula de música, aula de idioma dos aulas de educación especial, biblioteca, dos despachos, salas de consejería y administración gimnasio y canchas deportivas El presupuesto de la ampliación es de más de 5 millones de euros Ayer se reunió el Consejo Escolar Municipal de Santa Lucía Fue el segundo encuentro del presente curso en el que de nuevo fueron convocados los representantes de los profesores, del alumnado del personal no docente, inspección educativa y del ayuntamiento La convocatoria tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Lucía Fruto de este Consejo Escolar Municipal salen desde proyectos que hemos llevado incluso a nivel europeo proyectos educativos internacionales como el proyecto de travesía atlántica como reivindicaciones que hemos tenido la oportunidad de llevar a la consejería con todo el apoyo de la comunidad educativa de Santa Lucía Queda pendiente otra reunión del Consejo Escolar Municipal antes del cierre oficial del curso Cara y Cruz para el copiloto santaluceño Rogelio Peñate en su estreno nacional Hace dos fines de semana en Lorca, Murcia debutó en el Campeonato de España de Rally sobre Tierra con Juan Carlos Quintana de piloto y con un Mitsubishi con un extraordinario quinto puesto en la clasificación general absoluta Recordar que Rogelio y Juan Carlos son los actuales campeones del país del Grupo N Menos fortuna tuvo el santaluceño este fin de semana en la primera cita del Campeonato de España de Rally sobre Asfalto en Lelín, Galicia, junto a su leyenda Pernilla y su Hyundai La lluvia jugó una mala pasada a este equipo que los primeros kilómetros del campeonato le sacó de la carretera provocándoles un accidente sin consecuencias personales pero que les obligó a abandonar el rally a las primeras de cambio El club voleibol vecindario se jugará toda la temporada en la última jornada de la Superliga Masculina Los jugadores de Raúl Quintana volvieron a perder este fin de semana en la pista del Río Duero de Soria por un contundente 3-0 y con parciales que dejaron bien a las claras la superioridad soriana 25-17, 25-14 y 25-15 Lo mejor para los santaluceños fue la derrota de su principal rival por la permanencia el Mediterráneo de Castellón que cayó en su cancha contra el Palma por 1-3 En la última jornada de liguera que se disputará este fin de semana al vecindario le bastará con ganar al Ibiza que no se juega nada para amarrar la categoría De lo contrario tendría que esperar a una derrota de los castellonenses en la pista del líder Teruel por 3-1 o 3-0 Cualquier otro resultado provocaría el descenso del club de Santa Lucía El decisivo partido vecindario Ibiza se jugará este sábado en el pabellón de deportes de Santa Lucía a partir de las 5 de la tarde ¡Gracias por ver el video!